Hoy os quería hacer una reflexión sobre qué clase de conductores vamos a ser en el futuro. Si seremos mejores conductores, pasando los años, seremos peores conductores, nos pasaremos al lado oscuro, nos convertiremos en las personas a las que tanto criticamos cuando damos clase. Bienvenidos a Probaos a la Primera. ¡Comenzamos! ¡Hola, novatos! Soy Eden Diez y si os quería hacer esa pequeña reflexión que me pasa bastante por la cabeza, sobre todo cuando escucho a los alumnos que critican a sus padres cuando están conduciendo o critican a otras personas, pero vamos a recordar que todas esas personas fueron alumnos en su momento. Alumnos que han ido cogiendo costumbres nuevas, que no se les enseñaron en la autoescuela, pero ellos mismos criticaban y ahora se han convertido en eso, se han empezado a ese lado oscuro. Hay que recordar que en la autoescuela se enseñan las cosas de la manera más correcta, tanto como para respetar a los demás conductores, como para ser un conductor amable y responsable. Se enseña también a cuidar nuestro vehículo. Entonces, ¿por qué vamos a ser cada vez peores si me han enseñado cómo hacerlo bien? ¿Por qué van pasando los años y lo voy haciendo cada vez peor? No estoy hablando de la totalidad de la gente, pero sí un porcentaje muy alto que cada vez cuidan peor su vehículo, porque ya no hay nadie al lado, ese pepito grillo que estábamos el profesor ahí todo el día diciendo, de cómo tienen que hacer las cosas. Ahora voy a buscar ese camino fácil, ese camino sencillo, el camino ese de dejar de hacer cada vez más cosas. Cuando lo que tengo que hacer es, sobre esa base que hemos ido construyendo en cada clase, ir mejorando, siendo mejores cada día. Por eso es curioso que personas con 20-30 horas de formación en un coche se permitan los lujos de corregir a sus padres, que a lo mejor llevan 10, 15, 20 años conduciendo, de corregir a ciertas personas, que es normal porque creemos firmemente en lo que estamos haciendo en clase y esa persona es consciente de que lo está haciendo bien y entonces, claro, le choca que una gran mayoría de gente no haga esas cosas igual de bien. O a lo mejor pensaba que su padre conducía perfectamente y se da cuenta de que ya no lo está haciendo tan bien como creía. Claro, ahora ve a su padre cruzar las manos por el volante, no poner un intermitente, abusar del embrague, pues salir de una glorieta por el carril de la izquierda, cruzándose con otro vehículo. Cosas que en la autoescuela nos hartamos de decir, ¿vale? Porque es lo correcto y lo más seguro para circular y ahora vemos que nuestros padres o la demás gente no lo hace bien. Los criticamos. ¿Pero queremos ser como ellos? No, ¿verdad? Pues hay que currarnos, ¿vale? De no ser como ellos. Hay que seguir con ese camino que hemos empezado en la autoescuela. Incluso los alumnos se asombran, y es normal, cuando ven a otros conductores circulando, asumiendo muchos riesgos porque llegan tarde al trabajo, se van cruzando con el coche en una glorieta y teniendo casi un accidente contra nosotros que somos novatos. Y flipan con la gente. De verdad que es que el alumno flipa. Entonces, pero esa persona, ¿vale? Que nos hace flipar, fue alumno, ya lo he dicho antes. Fue alumno de una autoescuela que se le enseñaron las cosas bien y se ha ido devaluando como conductor. ¿Vale? Cada vez está siendo peor. Es lo que os vengo a decir. Y esas mismas personas tendrían las mismas creencias que tienen el alumno de hoy en día. Y donde voy con todo esto es a la socialización. Cuando somos pequeños, nos vamos socializando con nuestro entorno y nos vamos construyendo como personas hasta llegar a lo que somos hoy en día. Cuando yo me saco el permiso de conducir, me empiezo a socializar como conductor, me empiezo a construir como conductor. Entonces, ahí entra mi personalidad. Uno, en la de dejarme arrastrar por esa gran mayoría de gente que no lo hace bien y que parece que llevan ese camino sencillo de llevar la mano por encima del volante, de no poner intermitentes, de cruzarme la glorieta, de saltarme límites de velocidad, importarme de todo un bledo, conducir con el móvil mandando whatsapps. O puedo tener personalidad y si de verdad estoy defendiendo lo que hago y lo que estoy aprendiendo en mi día a día, en cada clase, defender lo que sé y seguir creciendo en base a ello. Pensad que las cosas que decimos en clase no se dicen porque sí. Simplemente por tener un brazo por encima del volante parece que soy más guay, que voy solo con una mano, que controlo más, pero es todo lo contrario. Yo llevo un brazo por encima del volante y tengo un accidente, es que me voy a comer mi propio brazo. Me puedo romper hasta la calvícula de la palanca que voy a hacer por culpa del airbag. Por eso digo que las cosas no se dicen porque sí, tienen una explicación. Entonces ya os digo, tenéis que ir mejorando esa base que se va a enseñar o que se os enseña en las autoescuelas, que de qué te vale gastarte 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros en formación. Es una formación para al final, una vez ya estás totalmente formado, conseguir el permiso de conducir. Entiendo que hay personas que solo quieren sacarse el permiso de conducir y al día siguiente hacen lo que les dé la real gana. Lo entiendo, tenemos que ver de todo en este mundo, pero una gran mayoría de gente debe aprovechar esa inversión económica que ha hecho para ser mejores conductores. Porque a veces se piensa que las autocuelas solo enseñamos a aprobar el permiso de conducir y todo lo contrario. Sabiendo conducir y sabiendo circular correctamente, aprobarás ese permiso de conducir. Por supuesto, se puede circular como se circula la autoescuela. Yo conduzco igual que enseño y enseño igual que conduzco. A mí me ha gustado siempre informarme con el paso de los años, intentar conducir cada vez mejor, ser más eficiente con mi vehículo y con el consumo energético, en cómo cuido el embrague de mi coche, cómo cuido la dirección, los frenos, los neumáticos. He intentado ser cada vez mejor conductor para luego intentar transmitir todos esos conocimientos a mis alumnos. Yo os garantizo que al final conduzco igual que les enseño y es una manera muy cómoda y siempre vas a estar, digamos, bastante más lejos de los accidentes. Y siempre me gusta ir pensando en cómo tendría menos probabilidades de tener un accidente. Me gusta mucho darle vueltas a esas cosas. Intento ser cada vez un poquito mejor y es un poco esa actitud que me gustaría que el alumno se llevara luego para sí mismo, para ese futuro. Porque lo fácil, ya os digo, sería unirme al carro de esa gente que lo hace mal. A esa gente que va asumiendo riesgos, estando cerca de esos accidentes. Y aunque realmente no pienses así, pero te estás uniendo a ese carro. Y yo prefiero unirme al carro de la constancia, al carro de la perseverancia. Y ser cada vez mejor. Y así seamos el conductor del futuro que realmente queremos ser. Y cuando echemos la vista atrás, igual que ahora somos nosotros los que le echamos la bronca a nuestros padres, porque no lo hacen como nos enseñan en la autoescuela, ¿no sería fantástico que vuestro hijo o hija os dijera que lo hacéis como en la autoescuela? Eso sería, vamos, un piropazo en toda regla. Pero eso sí, eso ahí depende de vosotros. Y bueno, si os ha gustado esta pequeña reflexión que quería compartir con vosotros, espero que le deis un buen like al vídeo, suscribáis, si aún no lo habéis hecho, y nos vemos.